¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Perla Versión Oslo, chicos. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Después de haber capturado en la ruta anterior a Weasel, a nuestra Sango, nos quedamos en esta casa de paso donde hicimos descansar a nuestros Pokémon. Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver el Bosque Vertusto. Mi idea es llegar a la ciudad de Vertusta, ¿vale? Así que vamos allá, vamos a empezar, vamos a ver cómo empieza esto. Este sitio puede ser un lugar perfecto para farmear, pero bueno, hablemos con la chica. A ver qué me dice. Hola, me llamo Malta, ¿y tú? Ah, encantado, Sister. Sister, ¿puedo pedirte un favor enorme? Necesito atravesar el bosque, pero me da miedo hacerlo sola. He oído que por ahí hay un grupo de gente siniestra, creo que se llama el equipo de Galaxia, y creo que es más seguro ir acompañada. ¿Podría ir contigo, por favor? Sister decide ir con Malta. Vale. Me aseguraré de que tus Pokémon estén perfecta salud. Vale. A ver, aquí es una forma buena de farmear a los Pokémon, y Substituto y Frost se deberían poner las botas. Pero bueno, para el gimnasio seguramente estén todos leveleados. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. No me voy a meter en muchos combates, lo diré. En muchos combates dentro con Malta, ¿vale? Van a ser indispensables. Van a ser los combates que me salgan. ¿Vale? Así que, pues eso. Ir haciendo combates. Por cierto, ya lo dije en el capítulo anterior, al final del capítulo. Lo digo en este. En este capítulo, el primer Pokémon de ruta es el siguiente, es el último Pokémon de ruta. Es decir, cuando dejemos a Malta, es cuando aparecerá el primer Pokémon de ruta. En esta ruta, por lo que sé, aparecen bichos, tipo plantas, y puede que aparezca algún fantasma. Que no creo que sea el caso, pero por poder puede. Como veis, ahora mismo los combates son lentos, simplemente porque no tengo un ataque a la que destroce con el sustituto. Debería haberme puesto a Frost, seguramente. Pero bueno, hay que levelear a todos y si Chansey no me ayuda, pues es un maldito problema. ¡Qué poco quita Chansey! Si es un maldito Udeu. ¿Qué pasa? Un segundito, chicos. No sé por qué se va. No sé si se estará escuchando bien. Voy a verlo. Porque, a ver, es una auténtica movida. Pues no lo sé. No sé si se está escuchando bien, ¿vale? Creo que sí. El tema está que a mí no me está escuchando. Vamos a hacer... Creo que se está escuchando perfectamente, así que... Y ahora, de repente, se mueve. Creo que es cosa de los USB, ¿vale? Creo. Tengo que tener cuidado, ¿vale? Bueno, hemos derrotado a uno, no hemos subido de nivel. Bomba huevo para él y toda su familia. Ya me he entretenido bastante en este combate. Mordisco. Aparte, porque no tengo ataque ala. Aparte, por lo del sonido. Me he quedado un poco... No sé. A ver, vosotros a lo mejor no lo notáis. Yo tengo... A lo mejor se os está escuchando bien perfectamente y a mí soy yo el que no me os escuchan los... Sí, que no se me escucha bien. No se escuchan bien los cascos, ¿vale? Bueno, los cascos, los altavoces, por lo que sea, no se escucha. Por cierto, esta roca, si tuviéramos un Eevee, podríamos evolucionarlo y convertirlo en un Leifon. Pero no tenemos a Eevee, no tenemos a Leifon, así que un poco meca. Pero bueno, como veis, salen otros Pokémon, como salen Puneeric, Cascun, etc, etc, etc. A ver si con un poco de suerte aprende pronto o sustituto un ataque ala. Me vendría genial que aprendiera un ataque ala, ¿vale? Solo digo eso. Por venir, me vendría genial. Así que, bueno, ni tan mal. ¿Qué se le va a hacer, no? Así que... Tengo que mirarlo, chicos. Ahí vamos. Vamos para allá. A ver si derrotamos a Albueneeric. A ver, no creo que suba en este caso nivel ahora mismo. Pero sí que me ha... Pero sí que viene bastante bien la rica experiencia. Sobre todo de Cascun, que se supone que me dará un poquito más. Porque son de estos Pokémon que son muy tochos defensivamente y suelen dar más a ser una segunda evolución. Pero bueno. Vamos. Vamos dándole. Y eso, chicos. Me está rayando un montón lo del audio, ¿vale? Imagino que puede que sea porque tengo algo mal conectado o alguna cosa. Pero bueno. Vosotros no lo vais a notar seguramente en el gameplay. Ni de coña. He estado escuchándolo y... Y se escucha. Pero no tengo... Ni idea. ¿Por qué? De repente se baja y después se empieza a subir. Es alucinante. Es alucinante. Es una cosa que tengo que comprobar luego. Pero es que no sé por qué. Cuando no toca para nada el ordenador. Es que es una locura. Pero bueno. Vamos a ver si le derrotamos de una vez. Por todas. Y... Vamos para allá. A ver. Ya os digo. No me voy a meter en muchos combates de estos contra Pokémon salvaje. Pero... Pero tenemos que... Quiero coger los objetos, ¿vale? Vámonos. Y ahora sí. Estos combates los voy a hacer. Son obligatorios. ¿Sabes qué guay? Yo, yo te lo digo. Los Pokémon de tipo bicho. Él no salió de pasillo para recargar pilas. ¿Vais juntos o habéis separado? No lo sé. Pero bueno. Cazavista valentín quiere luchar. Chica irá. Irabia quiere luchar. Vaya no. Pachirisu. Tengo un problema. Pachirisu al nivel 14. Y Gürpel al nivel 9. Vale. Genial. Lo que voy a hacer es cambiar. Voy a sacar a Chimoleón Z. Por cierto, chicos. Ya me he acordado dónde está el... El Cambiamotes. Vale. El... El tutor de... El tutor de nombres. Y está justamente en la siguiente ciudad, si no me equivoco. Así que a Chimoleón Z, que se llama Chimoleón Z, le pondré bien su nombre. Al fin. Pues sí, al fin. Pero bueno. Cosas peores se han visto. Ha durado poco. Maldita sea. Otra vez. Ay. No sé por qué se está bajando el volumen, chicos. No lo sé. No he tocado nada. No he hecho nada. Y no sé por qué se está bajando el volumen. Vosotros seguramente en el gameplay se escuchará bien. No os digo que no. Pues nada. No sé. Realmente. No sé por qué. Y ahora no me voy a poner a mirarlo. A ver. Escuchad. Se escucha. Se escucha. Yo me estoy rayando. Oye, cada vez estoy más rayado. ¿Por qué? Que no escucharlo yo bien me raya mucho. Pero creo que es cosa de los altavoces que tengo. Y es una auténtica movida. O eso creo. O eso espero. Vale. Así que guay. Amortiguador. Vamos a acabar con ese bicho. Lanza rocas. Y vemos. Es rayada. Vale. Es rayada mía. Y a su casa. Grande. Chismo león. Creo que ha subido al nivel 18 y no me he enterado. Vale. Bueno, no. No ha subido al nivel 18. Sino está en el nivel 18. Que intentó aprender. Lo diré. Que intentó aprender. Chismo león Z. Autodestrucción. Que no le dejé. Por seguro. Pero bueno. Vamos con lanzar rocas. Aseviento file. Eso me puede hacer daño. Mucho daño. Menos mal que tengo de nivel. Tengo que cambiarle. O me le cargo de un solo golpe. Le tengo que cambiar. Vale. Y ya se me olvidaba. Wow. Que ataque especial tiene. Menos mal que le sacaba un montón de niveles. Porque si no. Al subsuelo iba. No llegaba a cambiarle el mote. A ponerle bien el mote. Pero bueno. Nivel 19. Genial. Maravilloso. El único Pokémon que. Que ahora mismo. Creo que para el siguiente gimnasio. No me valdría para nada. Bueno. Con Dani. No me valdría para nada. Vale. Silku. Vale. Seguimos golpeando con Simoleon. Vale. Ya que le tenemos. Pues eso. Le he tenido que cambiar por el maldito Pacherizo. Es que no. No había otro. Pero bueno. Vamos allá. Vamos a darle. A tirarle. Lanzarrocas. Y bien. Por cierto chicos. Voy a hacer el Bosque Verdusto. Si o si. Que dure 20 minutos. Que dure 30. Oye. El Bosque Verdusto. Lo acabo. Verdusto. Lo acabo. Pero bueno. Vencimos a Valentín. Y vencimos a Irabia. Me pican. Que nadie es el wey de todo tipo de bichos. Oye. Oh tú. Son tíos de pocas palabras chicos. Pero bueno. Cogemos un antiparaliz. Vale. Genial. Yo lo que quiero que aprenda nuestro amigo. Nuestro amigo Zubá. Ya ataque. Es lo que quiero. Lo estoy viendo. Lo veo claramente. Veo que vas a pedirse a perder. ¿En serio? Cuando un entrenador y un Pokémon se unen. Proge una energía especial. Oh. Pokémon tipo psíquico. Creo recordar. Creo que estos tiran de poder oculto. Es decir. Depende del tipo de poder oculto que tengan. Me pueden destrozar. Vale. Da un poco de miedo. Nivel 15. Mucho miedo. La verdad. Pero bueno. Vale intentarlo. Mordisco. Creo que en un ataque deberían morir. Poder oculto. Son más rápidos. Maldita sea Zubas. ¿Por qué no eres tan rápido? Vale. Ataca a Chansey. Es muy eficaz. Es de tipo ataque. O bueno. A ver. Chansey. La única debilidad que tiene. Creo recordar. Es relucha. Así que. Debería. Pero no sé. Me rayo. Mordisco. Mordisco. Y para su casa. Vale. Bien. Vale. Bien. Bien. Y bien. Vale. Genial. Bomba huevo. Vamos allá. Mordisco. Vale. A mí se me ha ido totalmente el sonido. Y se está escuchando en el vídeo. Se está escuchando bien. Así que. Sorry. Bueno. Sorry por mí. Porque yo no estoy escuchando el volumen del juego. Pero no entiendo por qué. Porque se baja. Se sube. Se vuelve a bajar. Y se vuelve a resubir. Vale. Sustento de nivel 17. Vamos. Bien. Ataque ala. Vale. Genial. Esto es una evolución en el Zuba. Vale. Ya era una evolución. El mordisco. Pero esto es mucho mejor que en el. Que. Que. Que el mordisco. Vale. Así que. Genial. Vamos allá. Let's go. Al final he perdido yo. Sí. Eso parece. Sí. Esther ganó 960. Por cierto. A Golbat. Solo le puede llevar a Golbat. No creo que llegue a poder evolucionarlo a Crobat en el combate contra el gimnasio. Así que. Bueno. Un poco F en el chat. Vale. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. Chicos. No puedo hacer otra cosa. Así que. Vamos allá. Ahora vamos a pegar mucho más fuerte. Vale. Hacemos ataque ala. A Kaskon. Sí. A Kaskon. Al Kaskon. Al Kaskon. Al Kaskon. Vale. Ataque ala. Vamos allá. Y a su casa. Ahí estamos. En un solo ataque. Esto es mucho mejor que antes. El one hit. Pero bueno chicos. Como veis. Por ahora. Bueno. No lo veis vosotros. Pero. A mí ahora mismo. Acabo de recuperar el sonido. Del juego. Así que. Genial. Bien por mí. Vale. Bien. Bien. Encimo. Bedi Bedi Vinci. Voy por aquí. Simplemente para coger el objeto. Que es una Super Ball. Vale. Chicos. Todavía no hemos atrapado Pokémon de ruta en esta zona. Ahí va. Maldita sea. En serio. A un paso de dejarle la hierba alta. Pero bueno. Gurper. Como veis. Me va a salir un Gurpel. Un Budeu. O un Buniri. Que me pueden venir bien. Hombre. Realmente ahora mismo. Con el equipo que tengo. Y algún sustituto que tengo por ahí. Creo que tampoco son la mejor opción. Del mundo. Chicos. La verdad es que molaría. Poder intentar tener alguno. Pero creo que ya estás. Bueno. No es que estés a la altura del juego. Es que los Pokémon que he capturado. Que no son Pokémon random. Ya son mejores que un Gurpel. Un Beautiful. Que me puede ayudar. Beautiful en algún momento. Sabéis. Tiene lo de paralizador. Somnífero. Etc. 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 O un Dustos. Y me podía salir bien. Pero parece que. Este bus que tenía de haber sido antes. Por lo menos no haberme dado. Estos pedazos de Pokémon que tengo. Así que. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a seguir para adelante. Ahora sí. Vamos por aquí. Voy a evitar toda la hierba que pueda. Y aquí tenemos un enjambre. ¿En serio? Me zumban los aídos. He encontrado un Pokémon raro. Wow. ¿En serio? Guay. Mola. Bueno. Lo que decía el Zubat. Lo del Zubat. Que iba a poder seguramente tener a Goldback para el gimnasio. Pero no a Crobat. Hombre. A ver. Yo os digo la verdad. Yo creo. Creo que hay una mínima posibilidad. De que. Con un nivel más. Aparte de llegar al nivel 22. Ahora mismo. Con Zubat. Con sustituto. En serio. Protección. Bueno. Da igual. Pudiera llegar al nivel 23. Y evolucionarlo a Crobat directamente. Le estoy utilizando bastante. Así que la felicidad. Creo que. Estaría guay. Así que creo que no tardaría mucho. En evolucionar a Crobat. Pero bueno. Un Golbat es un Golbat. No es mal Pokémon. Un poco feo. Sí. Pero no es mal Pokémon. Un Golbat es un Golbat. Pero bueno. Si. Se diera la posibilidad. De poder conseguir a Crobat. Sería brutalísimo. La verdad. Pero bueno. Primero tiene que evolucionar a Golbat. Evolucionar al nivel 22. Y después evolucionar a. Y después evolucionar a este. Lo diré. A Crobat. Es decir. Necesitaríamos dos niveles. Así que para este Jhin. No creo que vaya a conseguir. Evolucionarle. Creo. A lo mejor estoy confundido. Pero. A lo mucho. Evolucionaré al Golbat. A lo mucho. Vale. Maldita sea. El Cryptunnel. Me ha aguantado un ataque ala. Guau. Y eso que le saco cinco niveles. Corte de Furia. Nada. Vale. Y. Placaje de Gurt. Gurt no va a hacer nada. Pero ya pensaba que con Zubatsu iba a cargarme. Un ataque ala. Vale. A su casa. Genial. 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 Maravilloso. Vamos allá. 408. Nivel 18. Vale. Genial. Vamos volando. Bomba huevo. A ver lo que le hace al Burpel. Ahí estamos. Disparo de Mora. Bien. 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 Vamos allá chicos. Baga la velocidad de Chansey. Vale. Ataque ala. Y para su casa ese Burpel. Creo que le falta uno o dos Pokémon más. Creo. 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 Así que poco a poco. Pero madre mía. Estos combates. Lo lento que estoy yendo. Vale. No os voy a mentir. Cazabichos. Dustos. Este me podía dar la tabarra. Simplemente porque puede tener psico rayo. O algo así. Pero bueno. Creo que sería más rápido que él. Un ataque ala. Confusión tiene. Confusión tiene. Aguántalo. 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 Vale. 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 No me quita tanto. No me quita tanto. Pensaba que me iba a quitar una barbaridad. Pero bueno. Da igual. Hasta luego. Dustos. No. En serio. No falle. Chansi. Maldita sea. Chansi. ¿Por qué fallas? Ataque ala. Acaba con él. Zubath. Todo el maldito mundo es más rápido que Zubath. No sé cómo me las abaño. Vale que me salió firme. Pero Zubath es un Pokémon rápido. No es un Pokémon lento. Maldita sea. La evolución. Crobat es uno de los Pokémon seguramente esté entre los 10 Pokémon más rápidos del juego. O eso creo. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Que me saca un casco. Vale. Con un poco de suerte puede que suba otro nivel. Puede. Por poder puede. Pero no estoy seguro. Vale. A ver si nos quitamos al cascón del medio. Y ahí ya estamos. Grande Zubath. A ver cuántos puntos me da. 200 y pico ¿no? No. 969. Pocos me dan. Pero bueno. Vencimos a Patricio. Y a Wainer. Oye. Ha faltado Bob Esponja. Patricio. Bob Esponja. Me había fijado que uno se llama Patricio. Pero bueno. Vamos con cuidado. Poción. Genial. Una poción. Me puede venir bien. La verdad es que ya la poción me ha salvado de alguna. Así que no voy a decir que no me venga bien. ¿Vale? Por ahí arriba no. Por aquí. Por aquí peleemos. Let's go. Creo que es el último combate de esta ruta. Nota una extraña presencia. Y viene de ti. ¿En serio? Hay fantasas momentos a mi alrededor. Hay algo extraño en el bosque. Algo que me llena de energía. Sí, sí, sí. Que me llene lo que quiera. Pero bueno. Peleemos. Lucharemos. A Aymara. Y a un griego. Aymara saca a Saida. Oh, qué bien. Uno de tipo lucha y otro de tipo agua. La verdad es que uno es tipo lucha psíquico. Y al Saida se pensaba en algún momento que podía llegar a ser psíquico. Pero realmente es agua puro. Así que un poco mech. Pero bueno. Este parece bastante más inteligente de los demás. Pero bueno. Meiden para su casa. Genial. Subimos a nivel 19. Grande. La tonta, la tonta. Está súper estalebleado. Bomba huevo. Vale. Genial. Golpe crítico. Ahí estamos. Confusión. Ostras. Tiene confusión. De verdad. Aguantadlo. Vale, vale, vale. Me la juego. Venga, me la voy a jugar. Ataque a la Saida. Y a ver cómo me sale la cosa. A ver. Creo que la derrotaré. Esperamos. Pero se me olvidaba que tenía confusión. A estos niveles tiene confusión. Yo me acuerdo que me tardaba un wow en aprender pistola agua y confusión. Saida. Pero bueno. No pasa nada. Meditay. Vuestra victoria no tiene nada de extraño. No, ¿a que no? Es que hay una presencia detrás mía. Pero bueno. Vamos para allá arriba ya. Maldita sea. Pokémon derrota. Bueno, no. Todavía no. Pero bueno. Budeu y Gurper. Que me va a tocar alguno de estos, chicos. Lo tengo más claro que la. Vale. Y. Y. ¿Qué prefiero que me toque? A ver. Realmente. Siendo un poco a lo mejor inteligentes. A lo mejor un video no vendría mal. Pero el tema este es que evoluciona por felicidad. Vale. Gurper evoluciona por nivel. Y me puede. Es una lotería. Me puede tocar tanto Dustos como Beautify. Así que. Un poco mech. Vale. Todo esto. Un poco mech. Todo, todo, todo esto. Así que. No sé. Pero bueno. Yo realmente, chicos. No estoy. No sé si estoy comentando del todo bien. O no. Pero me está rayando mucho lo del sonido. Sé que vosotros lo estáis escuchando bien. Pero yo no escucho el juego. Y eso me pone un poco nervioso. Me gusta cuando juego. Me gusta escuchar el juego. Cuando juego. Y no sé por qué no están yendo bien. Los altavoces. Se me baja el volumen. O se me suben. Cuando les da la gana. Pero maldita sea. Por favor. Dejarme. No quiero ahora mismo Pokémon de ruta. No lo sé, chicos. Un Budeo. Un Gurpel. Se viene. Se viene. Se viene el Gurpel o el Budeo. Vale. No lo sé. Pero bueno. Ataqueala. Vamos a quitarnos a Budeo. A ver. Me quita a Budeo. Aunque bueno. Voy con Chansey al lado. Me quita a Budeo. Simplemente porque puede paralizar. Envenenar. O lo que pilles. Vale. Puede pasar muchas cosas. Vale. Vale. No os digo que no. 97. Vale. Bomba huevo. A ese. A ese Gurpel. Y maldita sea. Chansey. A ver. Es un Pokémon bastante tocho. Pero se queda un poco atrás en combate. Vale. No ayuda. Ayuda. Pero no ayuda. Porque mirad lo que he quitado a un maldito Gurpel. Que es un gusano. Le saca dos cuerpos. Y a ese gusano no le quita nada. Pero bueno. Es cuestión de tener suerte. Vale. Es cuestión de tener algo de suerte. No lo sé. Pero bueno. Vencimos. No subimos de nivel. Hombre. Por acabar ya. Hacer la gracia. Poder subir al 20. No estaría mal. No os digo que no. Así que da igual. Maldita sea. En serio. Otro Pokémon más. De verdad. Gurpel y Gurpels. Vale. Y encima. Ella no mata de un solo golpe. Pues así vamos. Así nos quedamos. Los dos. Ataque a la... Yo mato de un solo golpe. Realmente. Así que... Bueno. Con un poco de suerte. Subiremos al nivel 20. Haremos que sustituto sea el Pokémon más fuerte del equipo. Así que guay. Bomba huevo. Y encima falla. Menos mal que voy con sustituto. Que he podido ir con Frost también. Y que me puedan envenenar. Y todas esas movidas. Vale. Pero... Pero no. No, no, no. Vamos allá. Ataque a la... Y a su casa. Esta chica. Lo que me va a dar es Campania Alivio. Me parece. O concha... Un objeto. Creo que es para la amistad. Vale. Para que esto suba más rápido. La amistad. Y toda esa movida. Y pueda evolucionar bien. Pero bueno. No lo sé. Pero bueno. Nos despedimos. Oh, ahí está la salida. Qué alivio. Hemos conseguido llegar. Creo que yo sola no lo habría conseguido. La verdad. Muchas gracias, Esther. Vale. Gracias. No me daba nada. ¿En serio? Pensaba que sí. Pero bueno. ¿Quién saco? ¿Quién saco? Vamos a ver. Vamos a por el Pokémon de ruta. ¿Qué es el último Pokémon de ruta? El último primer Pokémon de ruta. Que es ni más ni menos que un... Budeo. Lo sabía. Hembra, por favor. No es macho. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? A ver. No se le puede hacer nada. Nivel 12. Ojalá hubiera salido Hembra. Es lo único. Pero bueno. Ataque rápido. Creo que lo aguantará. ¿Tengo que levelearle? Sí. ¿Tengo que evolucionarle? También. No lo sé, chicos. No lo sé lo que haré con él. Vale. Vamos con una Poké Ball. Y... Capturemos a este Budeo. Que a ver. Es un buen Pokémon realmente evolucionado. Vale. Pero hay que evolucionar. Dos. Tres. ¡Cachau! Bienvenido al equipo Flor. La flor, la flor, la flor. Los datos de Budeo se están registrando en la Pokédex. Vive junto a los estanques de agua clara. Es parece polen que provoca destornudos. Vale. Este Pokémon, mientras, podría sacar algún mote por ahí. Pero lo voy a llamar Pole. ¿Por qué? Porque se me ha ocurrido. Vale. A ver. No sé si le llegaré a utilizar o no. O esperaré a capturar un Roselia. Pero... Pero puede ser que sea un Pokémon... Pokémon. Vale. Pero bueno. Vamos a salir de aquí. Vale. Llegamos a la ruta 205. Que por cierto, no sé si ha atrapado por aquí. Vale. No lo sé. Pero bueno. Estos combates me los salto. Los puedo combatir o no. Vale. Cogemos el objeto de aquí. Y lo de la ruta 205. Veré si ya ha atrapado Pokémon en la ruta 205 o no en los siguientes capítulos. Vale. Por ahora, lo que quiero es coger esto. Que es lo que viene. Y llegamos a Ciudad Verdusta. Que era el objetivo de hoy. Vale. Hemos hecho el Bosque Verdusto entero. Y... Y ya está. Chicos. Era lo que tocaba. Vale. Ahora vamos a ver cómo nos ha salido Budeo. A lo mejor nos ha salido hasta Malo y todo. Pero... Iros vosotros a saber. Vale. No me gustaría combatir contra nadie más. Por lo menos. Miel. Guau. Vale. Vámonos. Vámonos. Y ya comprobaré en el siguiente capítulo si en esta ruta he capturado o no he capturado Pokémon. Espero comprobarlo bien. Vale. Pero bueno. Vamos a ver cómo nos ha salido el Budeo. Que ya os decía yo que era Ur, pero el Budeo. Ah. Y también vamos a ver cómo nos ha salido Sangro. Budeo. Pole. Posada. Ostras. A ver. Que baja de ataque físico no está mal porque al final no es. Que suba defensas. Pues es malo en defensas así que tampoco. Punto tóxico. Ha salido dentro de lo que cabe una naturaleza neutra. Vale. Pero bueno. Punto tóxico puede ser bueno. Aquí. Esta nos ha salido Plácida. Que no sé si sube algo de defensa o ataque y baja. Nada rápido. Bueno. Ni tan mal. Vale. Mientras tenemos ahí. Budeo no puede ser malo de todo el pole. Pero no creo que para el siguiente gimnasio lo tenga en el equipo. Estará este equipo y punto. Pero bueno chicos. Dejamos el capítulo por aquí. Parece que ahora me ha vuelto a mí el sonido a mi PC. Vosotros creo que no tendréis ningún problema. Y bueno chicos. Seguramente ya en el siguiente capítulo. Gimnasio. Tendré leveleado a mi equipo. Creo que intentaré levelear un poco a Budeo. Hacerle un poquito de amistad. Pero bueno. Esto por lo menos la mayoría. Tenerlos a nivel 20. A Frost y a sustituto. A los otros los tendré. Intentaré tener un poco más nivelados. Para. Tengo que levelear fundamentalmente. Así que chicos. Dejamos el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Like. Comentar. Suscribiros si no lo estáis. Compartir el vídeo con vuestros amigos. Amigas. Y todo el mundo que queráis. Pasad por mis redes sociales. Que me lo encantan. Y no me queda mucho más que decir. Que nos vemos en el siguiente capítulo. En el siguiente episodio. En el siguiente lo que sea. Con más. Y mucho mejor. Adiós. 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 ¡Gracias!